Bienvenidas al Despertando con Laura Romero de Qué Buena Salud. ¡Macho! Mi mañana perfecta se ve como un instante sagrado en el que no cojo mi celular, porque hay una cosa muy importante, cuando tú coges tu celular, le estás dando el permiso a tu celular para que te diga qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los mensajes que tienes que contestar, porque seguro tu WhatsApp ya hay un montón de mensajes o mensajes directos en Instagram o correos por contestar, entonces instante sagrado sin celular. Y es el momento en que cojo mi cuaderno o mi journal y empiezo a escribir. Digamos que yo soy un espíritu muy libre, entonces yo no tengo una rutina que se repita todos los días de mi vida, pero digamos que sí tengo algunas que voy cambiando, entonces una, por ejemplo, escribo como las tres metas del día. Siempre escribo máximo tres, o sea, yo nunca escribo como siete metas u ocho metas, porque no me gusta abrumarme. Incluye una meta personal, o sea, una meta como de placer, de tiempo para mí, una meta de trabajo y una meta que surja en el momento. ¿Listo? El otro ritual que hago puede ser escribir, entonces diez cosas de gratitud. Si de pronto mi mente está demasiado agitada, hago escritura libre, entonces las famosas morning pages en las que lo escribo todo para hacer como una descarga mental. Y entonces cuando he hecho esas cosas, es una forma en la que me he dado tiempo a mí, y cuando me doy tiempo a mí, pues le puedo dar tiempo al mundo. Y siempre también hay una rutina de movimiento. O hago ejercicio, o voy a surfear. Yo vivo cerca del mar, entonces puedo surfear y es maravilloso. Y también, digamos que una vez a la semana hago yoga. Cuando he cumplido esas, como esos dos elementos del tiempo para mí, combinado con el movimiento, ya, o sea, es como mi mañana súper ideal. Yo pienso que es básico tener contacto directo con el sol. Yo creo que si uno tiene en su cuarto demasiado blackouts, o sea, como que estás demasiado alejada de los ciclos circadianos de la naturaleza, va a ser muy difícil que entres en contacto con la energía vital que te es entregada cuando te despiertes. Entonces, un tip básico mío, o sea, súper sencillo, levantar blackouts y permitir que el sol entre a mi cuarto. También tengo un balcón, entonces permito que, como tomarme un baño de sol. Los baños de sol son una cosa que uno ve como, ay, cualquier cosa. Los baños de sol son la cosa más poderosa del mundo. Y si lo haces con intención, es una cosa que te puede cambiar el día, cerrar los ojos, tomar el baño de sol y decirle al sol como, o sea, te doy el permiso y te pido el favor de que me entregues toda la energía vital. O sea, el sol es lo más vital y poderoso y luminoso que hay. Entonces, es como activa todas las células de mi cuerpo para llenarlas de energía vital y poder levantarme y entregarle mi versión, mi mejor versión al mundo. Bueno, lo primero que hago al despertar es ver a mi perrito, Almendro. Almendro, lo primero que hace es darme como una pequeña aruñada en la cajita para levantarme. Entonces, lo veo a él, lo consiento. Yo tengo una manada, tengo tres perros y un gato, entonces, digamos, es el momento de los perros. Nos damos mi esposo, nos damos los buenos días y digamos que ese es como un momento muy lindo. También me tomo un vaso de agua, o sea, sagrado, o sea, el vaso de agua no puede faltar en mi vida. Y luego el agua caliente con limón. Nos vamos al balcón con mi esposo cuando los dos tenemos como el tiempo, porque a veces yo me voy a surfear y a veces él se va a jugar tenis. Pero si tenemos nuestra mañana juntos, él se va con su tinto al balcón, yo me voy a comer agua caliente con limón, los perritos estamos en el balcón, vemos el mar y es nuestra, digamos, como nuestro momento que no, que ojalá no faltara siempre en las mañanas, pero a veces falta. Y antes de dormir, antes, antes de dormir, no exactamente, pero un ritual que sí hago para poder dormir bien, es que me gusta ver mucho el atardecer, como ese momento en que la luz cambia, el sol se oculta, es una forma también de decirle al cuerpo que el día ha terminado. Entonces, yo veo el atardecer, inmediatamente me empiezo a dar como sueño. Y bueno, comemos, nos acostamos, generalmente nos vemos algo como en Netflix los dos. Siempre tenemos el hábito de, porque a veces uno cuando ya está casado, a veces como que uno dice, ay, bueno, ya buenas noches. No, buenas noches, pero nos damos un beso de buenas noches. Y con el beso de buenas noches nos abrazamos y nos dormimos. Hasta mañana. En cama me puedo quedar como 10 minutos. Entonces, no soy muy de quedarme en la cama, pues a menos que esté muy cansada, que yo sí me permito el descanso, pero pues son 10 minutos, me paro y me pongo o la ropa de ejercicio, o me pongo el vestido de baño si voy a surfear. Y ese también es otro gran tip para activarse. O sea, como que de una salir a ponerse la ropa con la que uno, o si te vas a salir a trabajar, pues te bañas, pero como que darle el mensaje al cuerpo de listo. Eso es lo que vamos a hacer. Los organizo más bien en la noche. O sea, como en la noche a veces, la noche anterior. Antes de dormir, mi mente puede estar muy inquieta porque, ay, mañana es un día súper pesado, o esta semana que me hacen falta tantas cosas. Para poder dormir bien, hago descarga mental. Entonces escribo todo lo que tengo que hacer. Y ya sí le doy como permiso a la mente de que se relaje, de que puede descansar, de que no tiene que estar pendiente de nada porque ya está escrito. Y al siguiente día lo que hago es que veo esos pendientes y ese es un tip súper bueno. Y es como que siento cuál es el que más quiero hacer. Obviamente que si hay uno que es súper urgente, pues toca hacer ese. Pero si no hay ninguno como tan urgente, siento el que más disfruto hacer. Como que ese es el que me parece más chévere. Y empiezo por ahí. Tip para mañanas con ansiedad, escribir. O sea, hacer descarga mental. Nos ponemos ansiosas o ansiosos es porque en la mente hay demasiado ruido. Hay una frase muy linda que alguna vez recibí y es, hay tanto ruido que no te escuchas. Entonces, para poder bajarle el volumen a ese ruido, hay que hacer una descarga. Hay que sacar eso de la cabeza y ponerlo en otro lugar. Entonces, cuando hay ansiedad, escribe, 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 escribe. Y si aún así hay como retazos de esa ansiedad, para mí el baile es como la mejor medicina. Que es que, por ejemplo, si mi mente está muy ansiosa, pongo música de tambores, danza africana. Entonces, eso es como que darlo todo ahí. Y cuando uno está tan en el cuerpo, deja de estar tanto tiempo en la mente. Entonces, esa es una, digamos que esas dos, escritura, danza africana o danza con movimientos para que hagas tu descarga también física. Hay una cosa que nos sucede a todos los seres humanos y es que a veces cuando estamos muy ensimismados en nuestros propios problemas, dejamos de ver como la belleza del mundo. O sea, es una cosa que a mí me ha pasado, que a mí a personas que conozco les ha pasado. Y yo te invitaría que por un día, tú puedes decir, solo por hoy, ¿cierto? Como que te levantas y tú dices, solo por hoy me voy a permitir a ver la belleza del mundo. Entonces, sube la cortina, mira el sol, mira el cielo, sal de tu casa. Yo sé que aunque cueste, una de las veces en las que yo más triste me he sentido en la vida es cuando más tiempo me aislaba y me encerraba en mi casa porque yo sentía que no había nada afuera. Era como, o sea, ¿para qué voy a salir si no hay nada afuera? Y luego cuando empecé a cambiar la perspectiva de decir, me doy el permiso de que la vida me sorprenda, me doy el permiso de ver la belleza en el mundo, la belleza que no he visto. Hay cosas que nosotros tenemos un filtro mental que nuestros ojos no ven porque se acostumbraron a ver como que... Sí, no sé, yo camino por la calle, yo siempre veo el edificio de la esquina, pero no me he detenido a ver las flores amarillas que están en el andén. Entonces, el día que tú empiezas a ver esos detalles y tú dices, wow, o sea, donde yo camino siempre hay flores amarillas y nunca me había detenido a ver su belleza. Te lo juro que en ese momento se empieza a decir como, en verdad creo que la vida es bella y no me había dado cuenta de eso. Entonces, permitirse, y esa es una frase muy importante, como poner la intención de, me permito a ver y gozar la belleza de ese mundo. Y para eso, si necesitas poner un poquito de tu parte y salir para que la vida también te pueda entregar de vuelta. Bueno, y agradezco estar cumpliendo muchos sueños, por ejemplo, estar aquí de invitada en Despertando, es algo que, digamos, como había soñado en algún momento, yo estoy acá. Agradezco estar de regreso en Bogotá, que es la ciudad que me vio nacer y ya no vivo acá, ahora vivo frente al mar. También agradezco vivir frente al mar. Otro sueño súper cumplido. Agradezco que también he escribido los libros. Entonces, estoy en un momento muy lindo en el que siento que estoy cumpliendo muchos sueños y te quiero como dejar esa información que es súper linda. Y es, permítete soñar. A veces, yo en un momento de mi vida dejé de soñar porque dije, no, pues ya, o sea, como que voy a ser budista, imperturbable, neutral, no me importa nada. Y de lo que me di cuenta fue que había perdido un poco la chispa por la vida. Entonces, soñar, soñar salvaje, soñar cosas grandes y no quedarnos en el cómo van a suceder esas cosas, sino permitirnos soñar nos va a dar esa chispa y la alegría de estar vivos y vivas aquí en la Tierra. Bueno, que despiertes, recuerda que solo por hoy puedes trabajarlo así para que sea súper en el presente. Te das el permiso de gozar, te das el permiso de disfrutar este día, te das el permiso de ir despacio, de saborearte ese té, de saborearte ese desayuno, de poder mirar a la persona que tienes al frente, a los ojos sin la pantalla en el celular y de tomarte un segundo y decir, ese planeta que es un planeta de escuela llamado Tierra, es un privilegio estar aquí y solo por hoy voy a ver la belleza de estar aquí en ese planeta Tierra. Bueno, me encantó estar aquí en Despertando. Mi nombre es Laura Romero Angarita. De nuevo, me puedes encontrar en Instagram, arroba quebuenasalud, en mi podcast, Curioseando con Laura y donde más, en TikTok también estoy, en quebuenasalud.com, me buscas como quebuenasalud, YouTube, quebuenasalud y en mis libros, Tu cuerpo te ama y vuelve a ti, que están disponibles en todas las librerías en Colombia. Si estás por fuera de Colombia, en buscalibre.com y esa es toda la información. Allí nos vemos. Chau.